Bueno, yo soy Edith Michel y soy productora de eventos. Ya tengo unos años haciendo eventos y pues me dedico, o sea, bueno, obviamente en Mágica hago la producción del evento como tal, ¿no? O sea, con proveedores y todo eso. Sí, yo soy Jimena Michel. Yo soy, realmente yo soy licenciada en publicidad, pero empecé, me especialicé en diseño gráfico y empecé a freelancear desde hace más de como 12 años. Empecé con diseño gráfico y ahorita hago todo el diseño gráfico y dirección de arte en Mágica Verbena. Perfecto. Platíquenos un poquito qué es Mágica Verbena y cómo surgió la idea de Loasab. Pues, bueno, surgió hace ya un tiempito, bueno, ya cumplimos cinco años. Este, digo, yo por mi lado te puedo decir que yo tenía la inquietud de hacer un evento propio, o sea, como decir, bueno, sabes que a mí me gustaría tener como algo que yo, pues que sea como para de mi productora, por decirte, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta que, o sea, bueno, a nosotros nos gusta mucho el tema místico, estamos como muy, somos muy de rituales, muy de conexión con la naturaleza y todo esto. Entonces, o sea, digo, la primera idea que yo, o sea, como que, digamos, puse en la mesa fue como hacer un evento dirigido al cuidado del medio ambiente y así como que fue lo primero que me... Bueno, pues es que ya hay. Y finalmente, por mucho menos, o sea, sí se puede hacer un evento de esos, pero para poder hacer como todo este tema de reciclaje, que de no sé qué, o sea, como cuidar, o sea, hacer un evento como autosustentable, digamos que... Que no, este... Pues sí, o sea, que se pueda producir sin generar basura, esto, el otro, pero pues aquí en México la verdad no tenemos el proceso, o sea, pues sí, la infraestructura como para hacer ese tipo de eventos todavía, ¿no? Entonces, como que yo estaba como medio, o sea, teníamos como la idea y de repente, este... Pues no sé, también surgió... ¿Mandé? Ah, bueno, si quieres tú quieras. Y ahí fue cuando justo yo entré, porque yo estaba peloteando con el tema del bazar, ¿no? Ella decía, ay, bueno, es que por qué no hacemos un bazar mensual, me ofrecieron, este, me ofrecieron el huerto Roma Verde como venue, y estuvimos dando vueltas hasta que conocí a una chica que fue la primera con la que iniciamos el bazar, que ahorita ya no es parte del equipo, pero me junté con ella y ella tenía una marca justo de... Bueno, tiene una marca de skin care y de cuidado ritual, y hablamos mucho de las marcas que tenían esta temática mítica y no tenían un lugar en donde exponerse, porque se pusieron como muy de moda las concept stores desde hace años, pero no les daban entrada porque no le veían como el chiste al saumerio o al cuarzo o todas estas cosas como que... Pues sí, como que no estaban en su apogeo y no les daban tanta entrada y no tenían exposición. Entonces fue ahí cuando se nos ocurrió hacer este bazar con temática mística, ¿no? Y dijimos, bueno, si ya conocemos varias marcas que están con esta temática, ¿por qué no las juntamos? Y pues ahora sí que vemos cómo nos va y vemos qué pasa, ¿no? Y queríamos que fuera un bazar conceptual, o sea, sí queríamos que tuviera... Que tuviéramos... Bueno, queríamos que tuviera ambientación, que tuviera más producción, que incluso con cada edición cambiáramos la temática y buscáramos marcas que se sumaran dependiendo la edición. Y así fue como inició Mágica Verbena. Hace justo cinco años tuvimos 25 marcas, o sea, la primera vez tuvimos 25 marcas. Y solamente hacíamos tres ediciones al año. Y ahorita ya tenemos... Hemos tenido más de 90 marcas y hacemos seis ediciones al año. ¿Son seis ediciones al año? ¿Seis veces al año? Sí, ahorita ya son seis ediciones al año. Y pues ha crecido mucho. La verdad es que ahorita ya nos llegan muchísimas propuestas de marcas con temática mística. No todas son con temática mística. Hay otras cositas que se van sumando, como, no sé, para el área gastronómica, o de ropa, o zapatos. Pero lo que sí buscamos es que sean marcas independientes, o sea, y con propuesta personal. O sea, no marcas como que compren y revendan, ¿no? Sino que sean productores, ¿no? De sus propias cosas. ¿Cómo ha sido este proceso de empoderarse como empresarias, como emprendedoras? Yo creo que a veces no nos la creemos todavía. O sea, como que... Bueno, la verdad es que, bueno, tanto mi hermana como yo, o sea, nos educaron para ser mujeres independientes. Desde muy chiquitas, esa fue siempre la educación que recibimos. Este... La verdad, hay veces que no nos la creemos nosotros. Para nosotras lo vemos como un trabajo. Estamos muy comprometidas con las marcas y con los expositores que están con nosotras. Y, pues, en cuestión de empoderamiento, pues, ¿qué te podemos...? O sea, yo al menos te puedo decir que me siento muy, muy orgullosa y muy privilegiada de tener la posición que tenemos ahorita con Mágica Verbena. Ha sido desde... Picar piedra y echarle muchísimas ganas. Este... Y, pues, ya vivir de esto y que sea parte de nuestro día a día se me hace increíble y se me hace hermoso y se me hace todavía más bonito que lo compartamos con tanta gente que está en este mismo camino, ¿no? De, pues, de vivir de su marca y de la creatividad y hacer las cosas desde el corazón. ¿Qué ha sido lo más complejo en este proceso, chicas? ¿Empezar, tomar la decisión, empezar o sostenerlo? Yo creo que empezar porque finalmente creo que cada una en su rama, pues, con la experiencia que tenemos, el mantenerlo... O sea, bueno, como te comenté, yo soy productora de eventos, entonces para mí es algo que hago... Pues, es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, el mantener la calidad, el mantener, este... Pues, la... La ambientación, la armonía, o sea, como todo esto que se genera, yo creo que es parte de, ¿sabes? Como que ya va junto con pegado, entonces... En el tema visual, digamos, pues, siento que... En mi experiencia, pues, es algo que es mi pan de todos los días. Entonces, siento que no me cuesta trabajo... Pues, ahora sí que trabajarlo, ¿no? O sea, hacer que suceda, que... Que cada vez sean mejores cosas, hacer ideas nuevas. Y Jimena, por su lado, pues, también como ella es diseñadora y es la directora de arte, pues, también, ¿no? El tema de creatividad, pues, también lo trae. O sea, siento que muchos que han como querido... O han tratado de seguir nuestro camino en el tema místico de los bazares, pues, no ha sido igual porque finalmente no tienen la experiencia. O sea, no es llegar y decir, ah, bueno, voy a organizar y ponte ahí, pongo un par de bocinas y pongo... O sea, eso es muy diferente a hacer una producción, ¿no? Entonces, el mantenerlo, para nosotras... Yo, bueno, para mí siento que no ha sido difícil, pues, por esto, por la experiencia que tenemos, ¿no? Cada una en su ramo. Es muy diferente, te digo, que han salido varias cositas, o sea, varios bazares que han querido hacerlo, pero, pues, no dura o finalmente lo hacen como caiga. O sea, no mantienen, ¿no? Entonces, aquí el tema de mantener la calidad y mantener, pues, todo lo que hemos logrado, siento que no ha sido difícil. ¿Por qué escogieron el tema, digamos, místico, espiritual? ¿Y por qué creen que estos temas están, pues, agarrando mucho más auge cada vez? Pues, yo creo que, bueno, yo creo que así ha sido como un cambio de conciencia un poco, ¿no? O sea, como que todos estamos buscando estar más conectados con nosotros, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, con nuestro interior. Y al final creo que todos estamos conectados de cierta manera con estos temas, pero no lo hemos visto así. No hemos visto que el hecho de prender una velita para concentrarnos o incluso, este, no sé, decir o hacer ciertas cosas en nuestro día a día, este, van con esa finalidad, ¿no? Con la finalidad de estar bien nosotros. Y al final esos son rituales, ¿no? Nosotros, la verdad, es que nunca, nunca nos hemos inclinado ya como un lado más oscuro. Siempre todo ha sido, este, muy amoroso, junto con la comunidad que hemos formado de expositores. Y, este, y creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Como un despertar de conciencia en donde estemos más conectados con nosotros mismos. Y con el mundo y la naturaleza y los procesos naturales. ¿Me decían que se hace seis veces al año, cada dos meses, o cuándo sería el próximo? El próximo es en diciembre, para cerrar el año. ¿Y se hace cada dos meses, o cada...? Sí, cada dos meses. ¿Y siempre se hace ahí en Huerto Roma, o hay diferentes sedes? Hay diferentes sedes. Esta de diciembre va a ser en el Fideicomiso Plutarco. Aquí, en frente de, en frente del Condesa DF. O en frente del Parque México, en la casa de, o sea, bueno, Archivos Plutarco Elias Calles, ¿no? Se llama la locación. Y, pues, estamos buscando también más opciones, ¿no? Más spots para poderlo realizar. Porque finalmente, o bueno, afortunadamente hemos estado creciendo. Entonces, en esta ocasión, pues, sí se nos acotaron los lugares muy rápido. Todavía podía haber seguido entrando gente, pero ya no nos daba el espacio. Entonces, como que también necesitamos ya lugares un poquito más grandes para poder meter a más expositores. Pero generalmente sí vamos cambiando. Listo. Pues, por último, ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría que les dijeran a otras personas, mujeres sobre todo, algún tip, consejo sobre ustedes que ya lograron, digamos, empoderarse, tener un evento ya masivo. A esas personas que, mujeres que todavía están como pensando en realizar un proyecto tan seguras. ¿Qué les podrían decir? Yo les diría que, bueno, primero confiar en su proyecto, saber que, o sea, si a ti te gusta, o sea, la energía que tú le pones a tu proyecto es la energía que vas a proyectar ante la gente, ¿no?, ante el público que lo va a visitar, confiar, quererlo, o bueno, amarlo, porque sí, la verdad es que nosotros queremos muchísimo a Mágica. Y, pues, o sea, tú ponerle toda tu energía, o sea, la energía que tú le pongas a tu proyecto es la que vas a proyectar finalmente hacia afuera. Eso es lo que yo les diría. O sea, si confías, lo haces. Claro. Sí. Bueno, yo no es la primera vez que emprendo. He tenido varios proyectos y también creo que hay que hacer algo, hay un comentario que a mí se me hace muy importante. El emprender está muy romantizado, o sea, muchas veces el tema del emprendimiento surge por la inquietud de querer hacer algo y mostrar las cosas que tú quieres, o sea, que tú tienes y crees que son buenas a los demás y que valen la pena. Pero muchas veces el emprendimiento también viene de una necesidad, ¿no? Porque, pues, tal vez todavía estás en un trabajo de oficina, en donde no estás ganando lo suficiente, en donde necesitas un ingreso extra, y hay veces que eso nosotros no lo vemos con los emprendedores y solamente pensamos que es como, ay, bueno, tiene una marca, ¿no? Y tener una marca va más allá. Estás sustentada por un sueño, por un ahorro, por un ingreso, por horas de desvelo, de friega, de corretear proveedores. Pero es un camino que yo creo que es 100% vale la pena y nunca lo vas a saber hasta que te avientes. O sea, mi consejo sí sería aviéntate, ten los pies en el suelo, o sea, no tengas expectativas tan altas, pues, entrégate al 100% y si no te sale, vuélvelo a intentar las veces que sean necesarias. Porque a veces no sale la primera, pero vas aprendiendo y nunca es una pérdida de tiempo. Siempre el aprendizaje es lo más importante para poder continuar con tu emprendimiento o con otra idea. Y también creo que es muy importante no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, creo que yo personalmente lo veo como, bueno, está padre tener un ingreso, un lugar de donde haya un ingreso fijo y otro que sea un ingreso que te apasione muchísimo. Yo, aquí en mi caso, yo, a mí me apasionan los que tengo, entonces soy muy afortunada. Pero creo que eso sería muy importante para que puedan subsistir como los dos emprendimientos o que no estés como súper preocupada de que no tienes económicamente ingreso para seguir invirtiendo. Listo. Pues muchísimas gracias. No sé si nos puedan compartir las redes sociales o el contacto de Mágica Verbena. Sí, lo encuentran como Mágica Verbena.mx, pero Mágica se escribe con X y doble C. M-A-X-Y-C-C-A.mx. También importante decirte, Marta, que una parte también de los emprendimientos es muy raro que comiencen los registros de marca y Mágica ya tiene su registro, ya está, digamos, cuidando el nombre y el concepto del bazar. Perdón, las redes es Mágica.mx en Instagram. Ah, ok. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo, qué bueno que te diste también la oportunidad de ir al bazar a conocerlo, que te echaste un pruebaje mágico y te esperamos en diciembre. Sí, por ahí está. Sí, sí. La matemática va a estar muy padre. Perfecto. Pues muchas gracias, chicas. Por ahí nos vemos en diciembre. Sí, Marta, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y por el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.